¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desato mis mañanas y mis días de cristal Dejo flotar las horas en el viento Te suelto la voz, te suelto En mi calendario marco los días que se van en silencio y vuelve Con tu perfume del sur Con tu perfume del sur ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!